Bueno, este es un congreso que justamente lo organiza el Ministerio de Salud Pública a través de la Subsecretaría de Adicciones y por supuesto como una decisión de gobierno de trabajar en esta problemática, no solamente en el narcotráfico, sino también en la temática de prevención y asistencia, que mejor oportunidad para celebrar un congreso donde se tiene la oportunidad de la ponencia y la exposición de académicos muy importantes de distintas provincias. Así que, qué mejor oportunidad justamente para no solamente la transferencia de conocimiento y de hablar de las nuevas políticas que se están hablando, sino también de compartir las experiencias de cómo se trabajan en otras provincias. ¿De qué tratan las disertaciones de esta mañana? Bueno, hoy justamente me tocó a mí presentar un proyecto del cual estoy trabajando con respecto a esta temática. Ahora en este momento están disertando de La Plata, que vienen a hablar con respecto al tema de la marihuana. Y también estuvieron nuestros colegas acá de Paraguay, del departamento de Itapúa, que vinieron justamente a sociabilizar y a compartir los planes de acciones de ellos y cómo lo están llevando adelante. Durante la tarde vamos a tener la visita del gobierno de Río Negro, que justamente viene a presentar qué es lo que están haciendo ellos con respecto al consumo y cómo lo llevan adelante, como uno de los tantos disertantes que vienen.